Claretía no es, claretía no es Ser como es Jesús, el camino hacia Dios Claretía no es, claretía no es, claretía no es Como enseñó Claret, ser como fue Jesús Ser claretía no es, siempre hablar con verdad Rechazar con valor, la mentira, el horror Denunciar sin temor, anunciar con amor Siempre el reino Claretía no es, claretía no es Ser como fue Jesús Una sola verdad Claretía no es, claretía no es, claretía no es Como enseñó Claret, ser como fue Jesús Ser claretía no es, disponerse a vivir Con gran intensidad, cada instante sentir Enseñar que luchar, da sentido a vivir Ser ejemplo Claretía no es, claretía no es Darse como Jesús Para vida crear Claretía no es, claretía no es, claretía no es Como enseñó Claret Ser como fue Jesús Claretía no es, claretía no es, ser como fue Jesús El camino hacia Dios Que los hombres verán Una sola verdad Para todos creer Y la vida Claretía no es, claretía no es, claretía no es Claretía no es, instrumento de Dios Como lo fue Claret Claretía no es, claretía no es, claretía no es Como enseñó Claret Ser como fue Jesús Claretía no es, claretía no es, claretía no es Como enseñó, claretía no es, claretía no es, claretía no es, claretía no es Seguro